Paré en una esquina, en mitad del horizonte Traje saliva después de averiguar tu nombre Las palabras enredan, mi voz aumenta Encontramos salida a nuestros problemas Pero tú te enamoraste de una causa perdida Que busca su alma manqueta Entraste en los suburbios de la vida Intentaste escapar No te voy a mentir, no te voy a engañar Fuiste algo especial, un momento casual Estarás dentro de mí, a gritos te haré salir Una vez más, una vez más Volví a soñar cosas que solía pensar Sonreí en vez de llorar sabiendo que solo tú Ves la realidad haciendo locuras Si sale de dudas Un alto precio pagarás jugando contra el mal Pero tú te enamoraste de una causa perdida Que busca su alma manqueta Entraste en los suburbios de la vida Intentaste escapar No te voy a mentir, no te voy a engañar Fuiste algo especial, un momento casual Estarás dentro de mí, a gritos te haré salir Una vez más, una vez más 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 Gracias.